Sur TV, vive tu televisión. Sur TV, vive tu televisión. Sur TV, vive tu televisión. Recuerdo el teléfono en el estudio que es el 1-88-3762 y en redes sociales también puede interactuar con nosotros. En Facebook nos encuentra como Sur TV, también en YouTube y en Twitter. Interactuemos desde sus dispositivos móviles, donde quiera que usted esté, ahí estaremos informándoles. Y empezamos, como dijimos al inicio, Acapulco está entre los municipios con menor transparencia, informó la Asociación Organización Investigadora del Manejo de Recursos Públicos. Veamos la información con Santiago Herrera. El colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes dio a conocer que de 21 municipios evaluados en el estado, todos resultaron reprobados en transparencia. Acapulco retrocedió del lugar 29 al lugar 32 a nivel nacional, en el último año de gobierno del alcalde perredista Evodio Velázquez Aguirre. El puerto, que en diciembre de 2016 obtuvo un 76.1% en transparencia. Un año después se desplomó, obteniendo un 31.5%, mientras que en esta última evaluación volvió a descender, obteniendo un 30%. La opacidad en la administración de los recursos públicos no es exclusivo de Acapulco, pues de 21 municipios del estado de Guerrero evaluados por Sintra, ninguno rebasó el 30% en la evaluación de un promedio total del 100%. El municipio de Chilpancingo obtuvo el cuarto lugar a nivel estado, con un 11.2% de evaluación. Ciguatanejo se encuentra en el lugar número 6, con un 10.1% en la evaluación, mientras que Iguala se encuentra en el lugar 16 y Taxco en el 17, ambos con un promedio de 1.4% en evaluación. En el estado es tan prevalente la impunidad en la administración del erario, en gran medida porque no se aplican sanciones a quienes infringe la ley. Llegamos hasta el grado de que municipios como San Luis Acatlán, Cuchitán e Igualapa son municipios que no obtuvieron, que obtuvieron cero de calificación. Como ustedes pueden ver, estamos hablando de una escala de cero a cien. También el estado, el estado se encuentra, los ayuntamientos de Guerrero se encuentran en una situación de cumplimiento muy baja con los estándares de transparencia que manejamos en Sintra. En datos también proporcionados por el colectivo Sintra, de los 21 ayuntamientos evaluados en Guerrero, 15 no alcanzaron el 10% en transparencia municipal. Se confirma la tendencia histórica de reprobación en transparencia de los municipios del estado, es decir, no encontramos nada nuevo. Los niveles, los promedios que encontramos en los 21 municipios evaluados siguen siendo muy, pero muy bajos. Desde la primavera de 2010, cuando comenzamos a evaluar, se obtuvo un promedio de 25 puntos porcentuales, pero de ahí en fuera nunca se han tenido promedios mayores de 10%. Por ejemplo, el más reciente, el de la evaluación de este año, de 2018, el promedio fue de 6.2%. De la evaluación, el colectivo Sintra también llegó a la conclusión que el rubro que menos transparentan los ayuntamientos es el de urbanidad y señalaron que no pudieron evaluar los demás municipios por cuestiones de inseguridad. En la cámara, Manuel Noriega para Sur TV Noticias. Santiago Herrera. Bueno, Acapulco de 0 a 100 de esta calificación tiene 29, imagínense. Y es por eso que no sorprende que esto provoque problemas, como el caso de los pagos a los trabajadores de la Coahuas, que si bien recuerda, este jueves iniciaron esta protesta, protesta de brazos caídos. Veamos la información. Ya se restableció al menos este paro. Ya no va a haber paro. Mañana ya van a estar trabajando normalmente. Sin embargo, veamos esta información. Tras cinco días de paro laboral que mantenían trabajadores de la Comisión de Agua Potable y alcantarillado del municipio de Acapulco, por la falta de pago de sus salarios, decidieron levantar el paro. El paro laboral de los trabajadores de la Coahuas inició el pasado jueves 2 de agosto en la planta potabilizadora ubicada en el poblado de Cayaco y posteriormente se unieron al paro diferentes plantas, como la ubicada en la calle Capitán Malespina, en la zona centro, y las oficinas centrales ubicadas a unas cuadras del Zócalo. El paro se prolongó durante todo el fin de semana y posteriormente entraron en paro todos los trabajadores de contrato, de lista de raya y sindicalizados ante la negativa de la Coahuas de pagar los adeudos con los trabajadores. Otro de los motivos que originó el paro fue la falta de pago de los bonos a trabajadores, así como los adeudos al ISPEC y al ISTE. Hasta la mañana de lunes, el paro se mantenía ante la falta de soluciones al conflicto, por lo que trabajadores que mantenían cerradas las oficinas centrales decidieron clausurar la oficina que alberga a la sección 27 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero, pues indicaron que su dirigente sindical no defendió sus intereses como trabajadores. Fue alrededor de las 6 de la tarde que se decidió levantar el paro previo a la firma de una minuta con las peticiones hechas por los trabajadores. En la cámara, Manuel Oriega, para Sur TV Noticias, Santiago Herrera. Y continuando con estos problemas, problemas de la administración municipal, la flotilla de vehículos, de vehículos oficiales, no pudieron cargar esta mañana combustible. Veamos la información. Trabajadores de la gasolinera ubicada en la calle Monte Blanco, en la avenida Coctemo, se negaron a suministrar gasolina a los vehículos oficiales de todas las dependencias municipales, debido a un adeudo que mantiene con el ayuntamiento municipal. Fue alrededor de las 9 de la mañana cuando los trabajadores de la gasolinera recibieron la instrucción de dejar de surtir de combustible a todas las unidades del ayuntamiento que llegaban a cargar. Trabajadores que se encontraban a la espera de que se solucionara el conflicto de pagos señalaron bajo anonimato que ya llevaban alrededor de cuatro horas en espera de poder cargar combustible y salir a trabajar. Otro trabajador más mencionó que al llegar a cargar gasolina, los empleados de la gasolinera le dijeron que no podrían cargar, debido a que la administración municipal, encabezada por Evodio Velázquez, no tenía crédito. Ante la negativa de suministrar combustibles, se hizo una larga fila de vehículos de diferentes dependencias, como Sonatur, Saneamiento Básico, así como de Policía Municipal Rural y Policía Vial. Tras algunas horas, algunos trabajadores optaron por retirarse junto con los vehículos, mientras que algunos más, como un vehículo de la Policía Rural, se mantuvo en el lugar, pues señalaron que no les alcanzaría la gasolina para llegar hasta la zona rural del puerto. En la cámara, Manuel Oriega, para Sur TV Noticias, Santiago Herrera. Imagínense, hay patrullas, también había, había también diferentes vehículos, como Sonatur, así estuvieron por varias horas. Y continuando con la información, pues la presidenta municipal electa de Acapulco, Adela Romano Campo, hizo un llamado a los funcionarios de la Coagua para regular los pagos de los trabajadores e indicó que en los próximos días se reunirá con el presidente Evodio Velázquez Aguirre. Romano Campo hizo un llamado a Velázquez Aguirre para ponerse al corriente con el pago de los trabajadores, ya que consideró como indignante la situación de ellos. Bueno, pues aquí hacemos un llamado a la Acapama, a sus administradores, que pongan especial la atención, porque los derechos laborales son prioritarios sobre cualquier cosa. Y yo espero que esto se resuelva pronto. La próxima semana me estaré entrevistando con el presidente municipal, pero si puedo hablar con él, contactar a este fin de semana, lo haré, para preguntar qué está pasando, porque la gente nos busca y la gente tiene necesidad de llevar el sustento al hogar. Yo, esto de los salarios, pues es realmente preocupante, es indignante que la gente no esté cobrando. Se me han acercado algunos trabajadores, gente humilde, gente de lo más humilde, que trabaja ahí y me dicen qué está pasando con nuestro sueldo. Lamentablemente no es en mis manos resolverlo, pero sí hago un exhorto al señor presidente municipal, Evodio Velázquez y al director de Capama, para que puedan dar pronta respuesta a las necesidades de los trabajadores, como es el pago de su salario. Y este fin de semana, empresarios, constructores, pidieron a la próxima administración municipal que se liquide un adeudo de 50 millones de pesos, tan solo este gremio. Veamos la información. La presidenta municipal electa de Acapulco, Adela Romano Campos, se reunió con integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, quienes presentaron sus propuestas y expusieron sus preocupaciones a la próxima alcaldesa. De lo que consideramos de gran relevancia para nuestro sector dentro del ámbito municipal, pues es la creación del padrón de contrastistas de empresas formales, como usted ya lo vio aquí, independientemente de la gran diversidad de empresarios de las diferentes ramas, pues todos estamos dentro del ámbito formal. Ingenieros, arquitectos y constructores de Acapulco solicitaron a Romano Campos mayor apertura para participar en los proyectos de la obra pública, para mejorar el alumbrado público, la imagen urbana y la seguridad, asimismo que se salde la deuda de la actual administración municipal que ascienda los 50 millones de pesos y la creación de un padrón de contratistas formales. Créanme que esto no es fácil, pero en esto tenemos que estar unidos y organizados. La seguridad pública es uno de los mayores retos que tiene en este momento cualquier autoridad del país. Dejamos que las cosas pasaran, que las cosas continuaran. Mientras estábamos bien, no nos importaba lo que le pasaba al de enfrente, hasta que nos empezó a tocar a todos. Entonces hay que organizarnos. Necesitamos una sociedad organizada. Yo quiero decirles que en materia de la construcción vamos a ser muy cuidadosos. Se los digo aquí a sus representantes y se los digo a ustedes. Vamos a poner principal atención en todas estas dependencias donde tienen que pasar ustedes para que les aprueben sus proyectos. Que sean correctos, que se apeguen a la ley, que sean sustentables y estoy segura que no va a haber problema. Durante su intervención, Adela Romano Campo reconoció que la seguridad será uno de los temas más complicados por atender y aseguró que con la colaboración de los empresarios y la sociedad general se podrá impulsar el puerto de Acapulco. En la cámara, Manuel Noriega informó para Sur TV Miriam Rosado. Esta ha sido una muy buena temporada turística en lo que va de las vacaciones de verano, lo informó el Secretario de Turismo Estatal. Este fin de semana, los principales destinos turísticos de la entidad registraron una ocupación hotelera superior al 90%. Así lo informó Ernesto Rodríguez Escalona, quien agregó que este lunes se reportó un 50% de esta ocupación, una tendencia positiva por lo que pronostica rebasar el millón de turistas que visitarán la entidad y con ello, que exista una muy buena derrama económica. En 17 días, cerramos a más de 500 mil turistas que visitaron Guerrero y la tendencia va muy positiva. Este fin de semana estuvo Acapulco arriba del 92%, Ixtapa también, Taxco estuvo también una ocupación arriba del 93%, hoy tenemos, hoy lunes estamos al 50%, o sea, de 30 mil cuartos, la mitad están ocupados hoy lunes en Guerrero y eso también es algo muy positivo y a partir del martes, miércoles, se empieza a incrementar otra vez, se ha comportado de manera muy, muy positiva el verano, vamos a rebasar el millón de turistas en las vacaciones, va a haber una derrama económica muy importante, también el promedio de ocupación va a ser muy bueno porque la verdad, no solamente los fines de semana, sino los días entre semana han sido días muy positivos, 70%, 80% de lunes a viernes y eso va a ayudar muchísimo. Y vamos ahora a las notas nacionales más importantes. Se registran lluvias en 26 estados de la República Mexicana, debido a dos sistemas de inestabilidad atmosférica, se registran lluvias de fuertes a intensas en por lo menos 26 entidades, de acuerdo con el Sistema Meteorológico Nacional, la tormenta tropical Iliana se localizará a menos de 200 kilómetros sur de las costas de Guerrero y la tormenta tropical John se ubica a 550 kilómetros al suroeste de las costas de Colima y Jalisco. Los fenómenos ocasionarán oleaje elevado desde Oaxaca a Jalisco, tormentas muy fuertes a puntuales intensas en Guerrero, Oaxaca, Puebla, Veracruz y Chiapas. Con información de Cuadratín. Se reúne el presidente electo Andrés Manuel López Obrador con ingenieros. Nadie amenazará a México con fronteras militarizadas o la construcción de un muro. Así lo dijo el virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador en reunión con ingenieros en el Palacio de Minería. Durante su intervención, López Obrador señaló que durante su administración se crearán empleos, lo que permitirá convertir al país en potencial. Asimismo, puntualizó que se continuarán con las obras que están en marcha, incluido el tren interurbano México-Toluca. Con información del Reforma. Trasladan a otro hospital a piloto acapulqueño para continuar con su atención médica. El piloto originario de Acapulco, Carlos Galván Meirán, quien logró aterrizar una aeronave sin que ninguna otra persona resultara con lesiones, fue trasladado a otro hospital para continuar con la atención médica. Así lo informó el gobierno de Durango, aunque no se ofrecieron más detalles de su situación. Con información de proceso. Y vamos a un corte comercial y recuerdo el teléfono en el estudio que es el 1-88-37-62. Más de un millón de veces se ha abierto este álbum que para muchos solo estará lleno de fotografías. Para mí es más que eso, es un rincón lleno de recuerdos. Momentos que me ayudan a imaginar que estoy ahí. Te aseguro que nunca dejaré de recordar. Venir aquí a disfrutar con mis seres queridos hace que mis días de descanso sean mi amor de verano. Yo soy Guerrerita. Y yo soy Guerrerito. Guerrerito y yo te informaremos acerca de temas importantísimos como salud, educación, seguridad, protección civil y también de la alerta de género. Además, queremos que las niñas y niños como nosotros nos conozcan para compartirles nuestros valores. Acompáñanos en esta aventura. Gobierno del Estado. En Coamex tenemos una familia. Y más en que parte de un equipo. Cada vez somos más los que nos subamos a este proyecto. Tenemos prestaciones de ley, seguro, imponadito. En Coamex somos más que una empresa de seguridad. Somos otros pequeños. ¡Guerreros! Hoy tenemos un trabajo. Y eso es garantizar tu seguridad. Agua Luby, la mejor agua purificada de Acapulco. Tecnología y calidad en el proceso de purificación. Logran que el agua de nuestros contenedores esté baja de sales y libre de bacterias. Contamos con excelente servicio a domicilio, ya sea en la comodidad de su hogar o en su negocio. Comuníquese al teléfono 486-1805. Agua Luby, confianza, hecha pureza. ¿Tu negocio no se ve? Infórmate de nuestras promociones. Anúnciate con nosotros en Sur TV si se ve. Alina Reina, consulta para ti a especialistas en esos temas en los que todos tenemos tanto en común. En la vida hay problemas que separan a las personas y personas que se unen para resolverlos. Mi nombre es Alina Reina y te esperamos en el programa Tanto en Común. Lunes, miércoles y viernes de 4 a 5 de la tarde por Sur TV. Gracias por regresar con nosotros aquí a su canal Sur TV. Le recuerdo el teléfono en el estudio que es el 1-88-37-62 y bueno, se anunció, se confirmó el espectáculo aéreo Airshow para este sábado 11 de agosto y se espera superar los 300 mil espectadores. oficialmente quedó confirmado el cielo de Acapulco será el escenario el próximo 11 de agosto de la exhibición aérea Airshow donde tres aviones serán piloteados por profesionales quienes ofrecerán un espectáculo a visitantes y lugareños. Va a ser un evento muy importante un espectáculo aéreo no es lo que fue el Airshow 2006 ya lo comentamos es otro espectáculo aéreo pero que estamos muy contentos. El Airshow es un evento impulsado por el Consejo de Promoción Turística de México y además del espectáculo aéreo atletas profesionales en acrobacias para caerismo y de flyboard ofrecerán una exhibición en la bahía de Santa Lucía. Sábado 11 es decir es sábado próximo en dos horarios donde se está presentando dos rondas del espectáculo uno a las 13 horas y el segundo a las 15 horas en donde estaremos presentando diferentes modalidades acrobáticas en esta ocasión tenemos tres aviones acrobáticos provenientes de Estados Unidos. El evento espera superar los 300 mil espectadores y darle proyección nacional e internacional al puerto de Acapulco. En la cámara Jesús Espino informó para Sur TV Miriam Rosado. Y continuando con la información la tormenta tropical Ileana podría convertirse en huracán sin embargo esto ya no afectaría directamente aquí al estado de Guerrero la tormenta tropical Ileana podría convertirse en huracán esta noche porque actualmente se localiza a 395 kilómetros al sureste de Manzanillo y de acuerdo al reporte de las 10 horas del Centro Nacional de Huracanes con sede en Miami la tormenta Ileana se desplaza a 28 kilómetros por hora con vientos sostenidos de 100 kilómetros por hora Ileana señaló que mantiene una alerta de huracán en Punta Santelmo Michoacán hasta Playa Perula en Jalisco pero no hay alerta de huracán para Guerrero sin embargo se mantiene una alerta de tormenta tropical de Tecpan de Galeana hasta Cabo Corrientes Jalisco y de acuerdo al pronóstico se espera que el martes ya como huracán Ileana comience a alejarse de las costas de México para desplazarse al oeste noreste continuando con la información de Ileana pues vaya que dejó muertos fueron tres muertos en el estado de Guerrero en este caso el domingo un padre sale con sus hijos a pescar sin embargo regresó regresó sin ellos ellos desafortunadamente murieron ahogados protección civil informó que a las 4.45 de la tarde de este domingo se reportó el hundimiento de una panga en la laguna del poblado de Tres Palos donde tres personas que se encontraban pescando dos de ellas menores de edad uno de 15 y otro de 8 años estaban con su padre a bordo de la embarcación cuando esta se hundió logrando salir nadando el padre de los menores pero los menores no lograron salir los trabajos de rescate pausaron esta noche del domingo y se restablecieron se restablecieron este lunes y en la madrugada de este lunes encontraron a los niños desafortunadamente sin vida y esta información la complementa el secretario de protección civil estatal marco césar mayares mira se encontraron en la mañana lamentablemente también pierden la vida a las 7 y media 8 de la mañana nos reportan la localización la aparición pero lamentablemente dos menores uno de 15 el otro de 8 que pierden la vida lamentablemente esta situación pero aquí también mencionar los familiares no esperaron a las autoridades y se los llevaron a su domicilio continuando con la información de los decesos de los decesos por Ileana muere un hombre arrastrado por las fuertes lluvias allá en la capital del estado un hombre murió este domingo luego de ser arrastrado por la corriente de la barranca La Libertad durante las fuertes lluvias registradas por la tarde de este domingo generadas por la tormenta tropical Ileana el hombre fue arrastrado por el cauce del río Huacapa cerca del mercado Benito Juárez personal de protección civil y policía estatal comenzaron un dispositivo de búsqueda sobre todo en el cauce del río el cuerpo sin embargo fue localizado cerca del poblado de Petaquillas la víctima se llamaba José Guadalupe de 35 años cambiando de información pero allá en la capital del estado dos casos de presuntos feminicidios este fin de semana fueron registrados allá en la capital del estado este domingo fueron localizados los cadáveres de dos mujeres en estado de descomposición y presuntamente calcinados de acuerdo con reportes extraoficiales se tratarían de dos mujeres reportadas como desaparecidas hace 10 días estos hechos se fueron en una brecha de libramiento de TIXLA la fiscalía del estado inició la carpeta de investigación por este asesinato e inició un proceso de identificación genética que podría tardar entre 4 y 5 días por su parte pues el vocero pero cuestionado sobre este hallazgo sobre este asesinato de dos mujeres calcinadas el vocero Roberto Álvarez Heredia dijo el vocero del grupo Coordinación Guerrero que existen elementos que puedan apuntar a que se trata de las dos mujeres que se encuentran desaparecidas en Chilpancingo desde hace 10 días sin embargo informó que los estudios de genética pues si tendrían que tardar hasta 5 días para determinar si se trata de ellas en este sentido agregó que la fiscalía abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso contra quien resulte responsable sin que hasta el momento se haya determinado el posible móvil de ese doble homicidio no tenemos detalles en relación a las razones que pudieron tomar o los móviles que pudieron existir que les hayan que hayan provocado finalmente la pérdida de la vida sin embargo la fiscalía general del estado está tomando este caso como un tema prioritario y obviamente está realizando una investigación con mucho profesionalismo con mucho cuidado esmero y obviamente ya tiene contacto con los familiares a efecto de realizar primero la identificación de los cuerpos encontrados el día de ayer existen elementos para pensar que pudiera tratarse de las dos mujeres que fueron privadas de su libertad en días recientes sin embargo esto se va a tener que corroborar a través de las diversas diligencias que realice practica el ministerio público y el servicio médico forense y regresamos al tema turístico el hotel gran plaza seguramente usted lo ubica conocido también bueno antes conocido como el crown plaza nuevamente cambió de dueños así lo informó el secretario de turismo estatal Ernesto Rodríguez Escalona quien indicó que desde el primero de agosto la empresa estadounidense HS Hudson comenzó a operar el hotel que se ubica sobre la avenida costera Miguel Alemán muy céntrico del hotel ex crown plaza ahora gran plaza hotel y dentro de unos días HS Hudson también también les anuncio eso que ya la operadora HS Hudson ha tomado el hotel y lo van a operar a partir lo están operando a partir del día primero de hace unos días y como iniciamos este este espacio informativo de la deficiencia de los servicios públicos hicimos un recorrido en la colonia Zapata y esto fue lo que encontramos obviamente basura veamos la información vecinos de la colonia Emiliano Zapata en la periferia del puerto denunciaron a Sur TV Noticias que desde hace aproximadamente un mes no cuentan con el servicio de recolección de basura por lo que la basura ya se ha acumulado y comienza a emitir fuertes olores pestilentes el problema de la basura en la colonia Zapata es un problema que se ha generalizado en las calles que cuentan con contenedor de basura y también en las calles en las que existen puntos negros estos últimos son los más graves como en la calle 14 de la misma colonia pues los desechos de basura que tira la gente sobre el camellón ya comienza a abarcar parte de la calle y se extiende por algunos metros lo que genera olores pestilentes como vienen a recoger la basura esos eran tiros de mi familia se ven mal ¿dónde podemos tirar la basura más? pues que le digamos al presidente municipal o al delegado que se fijen en la vida pública pues para que vea esto porque imagínense allá también allá abajo en el mercado del lugar otro de los puntos que son considerados como negros pues es donde más basura se acumula es en la calle 13 pues pese a haber dos contenedores para almacenar la basura resultan ser insuficientes son tanto los desechos que la gente ha optado por dejarlos tirados sobre la carretera los vecinos se quejaron debido a que el punto para tirar la basura se encuentra ubicado cerca de las canchas de la colonia por lo que emite fuertes olores fétidos lo que imposibilita que las personas realicen sus actividades físicas mientras que vecinos de la calle 13 que prefirieron mantener el anonimato hicieron un exhorto al gobierno municipal para que atienda el problema y lamentaron que desde hace unos meses en la colonia no ha podido ser atendido dicho problema lo que representa un riesgo a la salud en la cámara Jesús Espino para Sur TV Noticias Santiago Herrera se dio a conocer este fin de semana que en la capital del estado se aumentó el pasaje de las combis del transporte público allá y ante este anuncio del aumento del pasaje en Chilpancingo anunció el gobernador del estado que lo revertirá Héctor Astudillo Flores informó que él no autorizó el incremento de la tarifa del transporte público en la capital en redes sociales escribió en Twitter que fue una determinación incorrecta de quien lo aprobó usted ahí lo ha estado leyendo el sábado la dirección general de la comisión técnica del transporte y vialidad del estado determinó aumentar el precio del pasaje de camionetas urban de seis a siete pesos en la capital ante este hecho el gobernador tuiteó hace una hora bueno lo tuiteó Astudillo Flores escribió he aprovechado este importante foro para hacer del conocimiento general de que el gobernador no autorizó un incremento al pasaje en Chilpancingo y que al no haber estado avalado por la comisión técnica del transporte tomaremos las medidas pertinentes horas antes muy temprano el gobernador en un espacio informativo del periodista Federico Sariñana informó que iba a dar de baja al director a este director de la comisión técnica de transporte y vialidad y con esto nos despedimos fue un gusto estar con ustedes le recuerdo el teléfono en el estudio que es el 188 37 62 mi nombre es Abel Salgado Salgado fue un gusto estar con ustedes y los esperamos este martes con mi compañera Miriam Rosado a las tres de la tarde a nombre de todos los que hacemos este espacio informativo muchas gracias